Después de una semana complicada para la familia de Cristiano Ronaldo, el luso se volvió a poner la camiseta del Manchester United para afrontar un nuevo duelo de Premier League. Apenas a los tres minutos de juego, Nuno Tavares ya adelantaba para el Arsenal con este tanto. Al minuto 7 la afición del Arsenal aplaudía a Cristiano como muestra de apoyo al momento complicado que atraviesa el futbolista. Como en su momento Anfi lo hizo, ahora le tocó al Emirates Stadium que dejaron la rivalidad de lado por un momento y se unieron en un solo aplauso hacia Cristiano. Al minuto 32 Bukayo Saka de penal marcaba el segundo para el Arsenal. Dos minutos después Cristiano Ronaldo en su regreso con el United descontaba con este tanto. Un gol que por supuesto y no era para menos dedicó a su bebé fallecido. Además de la emotiva dedicatoria, este tanto significaba el gol número 100 en la Premier League para Cristiano Ronaldo, convirtiéndose en el único futbolista de la historia en marcar 100 goles en la Liga Española y en la Premier League. En la segunda mitad el Arsenal sentenciaba el 3 a 1 definitivo a través de Gran Ishaka, una importantísima victoria del Arsenal que le gana a un rival directo por la pelea de los puestos europeos. Y hablando de puestos en la tabla, el City mantiene el liderato tras la tremenda goleada 5 por 1 al Watford. Un póker de Gabriel Jesús y uno de Rodri completaron los cinco tantos del City que presiona a Liverpool a ganar este domingo para mantener la diferencia de un punto en la tabla. Recordemos que este domingo Liverpool de Klopp enfrentará a un Everton que se está acercando peligrosamente a la zona de descenso. ¡Gracias! ¡Gracias!